Bueno, hoy tenéis la obligación de sacar al San Juan a la calle. Sí, sí, hoy lo he sacado, si lo he sacado. Hay un 50% de la mano. Entonces, esa es una gran obligación, porque además estamos deseando ver con la elegancia el San Juan, California, desfilar por las calles de Cartagena. Estoy convencida de que estamos todos mirando al cielo y rezando todo lo que sabemos, padres, y lo que no sabemos, para que cese un poquito la lluvia, igual que pasó anoche con la piedad, con la procesión más raja y poder disfrutar. Yo estoy convencida que la decisión la tomarán y será la acertada, y que todos podremos disfrutar de este día también grande de los californias. Me han insistido mucho en que tengo que cerrar con lo que voy a hacer. Así que he pedido permiso al presidente de la agrupación y al hermano mayor, pero me han dicho que tengo que acabar. ¡Viva el San Juan! ¡Viva!